¡Qué animosos! Bueno, primero, buenos días a todos y todas. Gracias, señor Dión. Feliz año. También aprovecho para presentarles el año. Espero que este año venga con salud y, desde luego, con buenas perspectivas. Bueno, lo primero, agradecer al Gobierno de España la atención y la ocupación que está demostrando con Navarra desde el episodio de las inundaciones que vivimos a principios de diciembre del año pasado. El presidente vino a visitar las inundaciones, lo hizo también el ministro Marlaska y hoy viene la vicepresidenta Rivera para trabajar cómo prevenir estas cuestiones, cómo afrontarlas y para conocer, desde luego, in situ la situación. Porque, de hecho, de aquí iremos a una visita al pueblo de Funes. Acabamos de mantener una reunión de trabajo. Hemos hecho primero un análisis de situación y también de las propuestas para seguir trabajando. Una reunión en la que hemos abordado también el actual episodio de precipitaciones que estamos viviendo. Y, precisamente, la visita prevista a Funes la vamos a hacer de una manera quizás más prudente, debido a evitar cualquier interferencia en los trabajos que se estén en los municipios que se están haciendo con motivo de las actuales precipitaciones. Como ya les vamos informando, tenemos activado el nivel de preemergencia del Plan Especial de Emergencia por Inundaciones, con aumentos del caudal importantes en algunos ríos y afecciones en una docena de tramos de carreteras secundarias. Estamos especialmente atentos a lo que tiene que ver con el nivel de larga, que recibe, además, aportaciones del ULZAMA y el Araquil. Y aún quedan unas horas de estar especialmente atentos. Así que, bueno, pues estamos siguiendo la evolución minuto a minuto, perfectamente coordinados con los ayuntamientos, con la confederación. Y, desde luego, bueno, pues ya los ayuntamientos empezaron ayer, algunos de ellos, a avisar a los vecinos y vecinas para distintas actuaciones. Por lo tanto, como digo, pendientes de la situación actual, pero sin dejar de analizar y atender sobre, bueno, pues la que también vivimos en diciembre. Lo que nos preocupa en este momento actual es atender la urgencia, fundamentalmente lo que tiene que ver con la reparación de las motas e infraestructuras básicas, sobre todo lo que tiene que ver con las motas que afectan a tramos urbanos. Y, por supuesto, planificar las actuaciones, seguir trabajando en las actuaciones que tenemos a medio y largo plazo. En este sentido, hay sintonía entre las administraciones, tanto en la necesidad como en la disposición para llevar adelante estos trabajos. Como es conocido, el Gobierno de Navarra ya hemos aprobado una orden foral estableciendo la relación de los 133 municipios afectados en las inundaciones, como digo, de principios de diciembre del año pasado. 133 municipios que van a poder recibir ayudas del Gobierno foral, tanto del Departamento de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente como de otros departamentos, bien sea a través de exenciones de pago de contribución territorial, del IAE o el Impuesto de Construcciones. Las personas, tanto físicas como jurídicas, que quieran optar a estas ayudas, bueno, pues tienen que solicitarlas a través de su ayuntamiento, en el plazo de dos meses, desde la publicación de la orden foral que se publicó el día 30 de diciembre. Además, quiero recordar también que tienen otras líneas de ayudas, como la de emergencias dentro del plan de infraestructuras locales, para daños en infraestructuras urbanas que pueden solicitarla los ayuntamientos. Y también el Servicio de Consumo del Gobierno de Navarra, que está asesorando y disponiendo de información a la ciudadanía. Por lo que tenemos, bueno, pues activados todos los recursos en colaboración con todas las administraciones, bien sea el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra y ayuntamientos, como digo, para atender lo urgente y planificar el futuro. Quiero recordar también que el episodio que vivimos en diciembre, el 9 de diciembre, fue un episodio extraordinario y que además de los numerosos daños materiales, bueno, pues nos dejó, cosa que también hemos repasado en la reunión, pues el fallecimiento de dos personas, un daño desde luego irreparable. Y por lo tanto, quiero, bueno, pues recordarlas y agradecer el inmenso trabajo realizado por los distintos equipos de emergencia y por el voluntariado y también en este recorrido que hicimos por los municipios de tantos y tantos vecinos y vecinas que salieron a la calle, pues ayudar, tanto a los ayuntamientos como, bueno, pues a sus propios vecinos. En los primeros análisis que hemos hecho son más de 10.000 hectáreas de cultivo afectadas, además de, como he señalado, 133 municipios. Desde el primer momento hemos contactado con los afectados, estamos trabajando con ellos, así vamos a seguir haciéndolo porque todavía no tenemos una evaluación precisa de cuáles son los daños, debido, bueno, pues porque las lluvias prácticamente no han parado y hay que señalar que no solo estamos en contacto con la Confederación Hidrográfica del Ebro, que nos acompaña, además, Lola hoy en la reunión, sino también con la Confederación del Cantábrico. Reitero hoy aquí nuestra disposición a trabajar con el Gobierno de España, agradecidos de la tercera visita que hoy tenemos del Gobierno de España y de todas las administraciones, tanto lo urgente, que como digo, para ahora nosotros lo urgente es arreglar sobre todo las motas que tienen que ver con los tramos urbanos, lo que tiene que ver con las redes de abastecimiento y también lo que tiene que ver con las redes de comunicación, pero también planificar, porque tenemos claro que debemos actualizar todo lo que tiene que ver con los planes de inundaciones, porque estos fenómenos adversos cada vez son más frecuentes y parece que así va a seguir siendo. Lo excepcional se está convirtiendo en algo cada vez más frecuente y por eso, bueno, pues tenemos que prever con la mayor precisión posible para poder ofrecer la mejor respuesta, una respuesta que tiene que ser coordinada, pero también tiene que ser una respuesta efectiva. Cuestiones como los planes de inundaciones, los planes de autoprotección, la prevención, la predicción, la disposición de los recursos cuando llega la emergencia, también han sido objeto de la reunión que hemos mantenido, que tienen también que ser a un medio plazo áreas prioritarias de trabajo, junto, bueno, pues con las actuaciones urgentes que ya les he comentado. La que ha sido la mayor crecida del Ebro en lo que llevamos de siglos superó el escenario conocido como de alta probabilidad de inundación. Y por parte del Gobierno de Navarra, según el Plan Especial de Emergencia, se fueron activando las distintas fases desde el 9 de diciembre hasta el día 13. El 14 de diciembre se dio por superada la fase de emergencia para pasar a la situación de recuperación. Efectivamente fueron días muy intensos y yo quiero aquí agradecer también la labor que alcaldes y alcaldesas hicieron desde el minuto 1 en coordinación y colaboración con el Gobierno de España y recordar que las inundaciones son fenómenos naturales que no se pueden evitar y que no existe una solución única e infalible. Hemos de complementar, hemos de combinar soluciones para dar las mejores respuestas. Este Gobierno está trabajando durante toda la legislatura en cuestiones como la cultura de la autoprotección, acompañando a los municipios para implementar los planes de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones. Según el Plan Especial de Emergencias, 45 deben contar con estos planes y 43 ya lo han implementado o están a punto de homologarlo este mismo mes. Además hemos reforzado el Servicio de Protección Civil y de Emergencias, entre otras actuaciones, y ahora trabajamos en todo lo que tiene que ver con las ayudas, que efectivamente lo más importante es que seamos ágiles, que lleguen a las personas más afectadas y que no perdemos de vista que estamos en una época del año sensible, por lo que tenemos que seguir con ese Plan Especial de Atención y lo que pueda ir aconteciendo este invierno y esta primavera, por lo que nos preocupa, como digo, sobre todo la reparación de esas motas que tienen que ver con los núcleos urbanos. Por lo tanto, hoy termino. Urgente reparar todas las motas e infraestructuras básicas. Importante planificar el medio y el largo plazo y muy importante también ser lo más ágiles posibles en la disposición de ayudas a las personas más afectadas. Muchas gracias. Esquerri Casco, le doy la palabra a la vicepresidenta Teresa Rivera. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Ha sido un placer el poder participar en esta reunión con todo tu equipo de gobierno y agradezco enormemente a todos los profesionales de los medios de comunicación que habéis venido a escuchar nuestra valoración de esta reunión. Una reunión que se mantiene en la tónica de lo que venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo y se ha visto intensificado desde esas inundaciones históricas que se vivieron en esta región hace poco más de un mes. Quiero, además, agradecer especialmente también a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, a los vecinos, como bien señalaba la presidenta, todo su trabajo, su esfuerzo, sus aportaciones en momentos duros, compartir con ellos el afecto que en estos días, en los que de nuevo ven la lluvia cerca, sienten con preocupación hasta dónde pueden volver a vivir situaciones complicadas como las que vivieron hace un mes. Y quiero trasladar, evidentemente, también todo el cariño del gobierno una vez más a esas familias de las dos personas dramáticamente fallecidas en aquel episodio. Es verdad, como bien decía la presidenta, que en situaciones como estas lo más importante es la capacidad de reacción inmediata. Una capacidad de reacción inmediata que se mide a la hora de activar los procedimientos de protección civil, de cobertura frente a los daños sufridos por los particulares y por las instituciones y que activamos de forma inmediata. El pasado 17 de diciembre, evidentemente, todavía valorando, midiendo, recibiendo las solicitudes de los particulares en una estimación de daños, de afecciones que para todas las zonas afectadas en la ribera del Ebro, el Consorcio de Compensación de Seguros calculaba, podía llegar a alcanzar los 60 millones de euros. Hoy por hoy, todavía lejos de las solicitudes que se han recibido, pero que seguiremos analizando con mucho detalle. Y es verdad también que es fundamental las reacciones, la capacidad de respuesta de emergencia en las infraestructuras de protección. Señalaba la presidenta lo relevante que es poder contar con las motas en buen estado antes de que llegue con la primavera las nuevas avenidas, el deshielo y, por tanto, el incremento de los caudales, de los afluyentes y del propio Ebro. Por eso, activamos desde el primer momento de la confederación todos los procedimientos de emergencia para poder, inmediatamente, en la medida en que el tiempo lo permita y las condiciones del suelo lo permitan ir trabajando en la recuperación de esas motas en algunos sitios particularmente significativas, por lo que representan de barrera de protección del núcleo urbano o de barrera de protección frente a actividades, en muchos casos, actividades agrícolas que también requieren de ese tipo de intervenciones. En esto estamos. Contamos con una dotación presupuestaria específica, suplementaria, para poder hacer frente a esta situación de la manera más ágil, como corresponde a una obra declarada de emergencia en este caso. Pero es verdad también que esto no basta. Vivimos episodios que, si antes tenían una recurrencia de 100 años, de 50 años, cada vez más tendrán una recurrencia menor. Retornos mucho más limitados, mucho más cortos, que nos obligan a prepararnos a escenarios en los que la población y nuestras infraestructuras deben poder resistir frente a estos fenómenos. Una capacidad de resiliencia a los efectos del cambio climático, a las afecciones como consecuencia de inundaciones, que nos obliga a trabajar con seriedad en el medio y en el largo plazo. Por esto, el activar, acelerar todas las previsiones incluidas en el gran programa de Ebro Resilience resulta particularmente importante. Un programa, el Ebro Resilience, que queremos que permita invertir en los próximos cuatro años más de 36 millones de euros en Navarra, todavía incrementados por intervenciones en otras zonas del Ebro, más allá de esta comunidad autónoma. Y que se vean completadas con un real decreto que queremos aprobar en las próximas semanas en Consejo de Ministros, que nos permita ensayar el modo en el que prepararse, adaptarse a los riesgos de inundación. Que intervenciones concretas a partir de protección, inspiradas en soluciones propias de la naturaleza, infraestructuras naturales o también intervenciones más duras o modificaciones en las actividades que se pueden desarrollar en zonas inundables, cartografiadas previamente, pueden ayudarnos a aprender el modo en el que estar preparados, como decía la presidenta, para afrontar estas situaciones y no caer en la preocupación, en la desesperanza que le produce a cualquier vecino ver su casa inundada cuando se produce una avenida de estas características. Sabemos que esto nos obliga también a trabajar en otro aspecto clave, crítico, en el que la Confederación Neográfica del Ebro ha venido desarrollando con una gran profesionalidad modelos que nos permitan conocer mejor cómo se comporta el Ebro, desde cabecera hasta la desembocadura y, en particular, en el tramo medio, pero que todavía pueden ser mejorables, perfeccionables, fortaleciendo los sistemas de alerta frente al riesgo de inundaciones, los sistemas de información hidrográfica y la capacidad de modelizar, de atribuir qué es lo que puede ocurrir frente a determinadas circunstancias meteorológicas en la acumulación de agua a lo largo de toda la cuenca. Por tanto, en estas actuaciones en las que hemos querido dejar plasmada nuestra prioridad en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, vemos hasta qué punto episodios que hasta hace relativamente poco ocurrían cada muchos años requieren preparación, trabajo, concertación entre los distintos niveles de administración, aportando cada cual allí donde su responsabilidad le invita a fortalecer y a mirar hacia el futuro con responsabilidad, pero también con el mejor espíritu de cooperación, tal y como venimos haciendo en esta circunstancia, en este caso, entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de la Nación, evidentemente también con los gobiernos locales, con los ayuntamientos que se ven afectados en estos episodios en Navarra. Hemos hecho un repaso de aquellas medidas que creemos que deben orientar nuestras prioridades en las próximas semanas, en los próximos meses. Creemos que habrá algunas cuestiones que sean particularmente novedosas, como la presentación de un proyecto live que cuenta con el respaldo de la Comisión Europea para fortalecer la resiliencia del Ebro más allá de Navarra y que creemos nos permitirá ir fortaleciendo nuestra capacidad de prevención, nuestra capacidad de adaptación y, por tanto, minimizando al máximo las afecciones, los daños y, evidentemente, los costes y el sufrimiento de las personas que se ven afectadas en estas circunstancias, en perfecta sintonía con los servicios de protección civil que integran toda la información disponible, generan las alarmas a partir de la información recibida y, por tanto, fortalecen la capacidad de respuesta a tiempo por parte de los vecinos, de los ciudadanos. Y yo, sin más, presidenta, creo que podemos preguntarles si tienen alguna cuestión. Si tienen alguna pregunta. Buenos días. Yo quería preguntarles por otro asunto. No sé si hay algún otro compañero que quiere preguntar antes por esto y, si no, yo me lanzo. Quería preguntarle a la vicepresidenta, por un lado, si comparte las declaraciones del ministro Garzón, si cree que se debe abrir un debate sobre las macorranjas y, por otro lado, sobre la denuncia de la comisión por no haber tomado suficientes medidas y herramientas para evitar la contaminación por nitratos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esa es una pregunta que me da la ocasión de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las que creo que existe un consenso enorme en la sociedad española. La primera es el máximo respeto por los ganaderos, por las ganaderas, porque hay muchas de las personas que son titulares de este tipo de actividades, que son mujeres, en una tarea que no solamente es fundamental para el aprovisionamiento de alimentos, también para la fijación de población o para la dotación de servicios ambientales tan relevantes en la ganadería extensiva o en las pequeñas instalaciones familiares, aquellas que mantienen una premisa de funcionamiento ecológica muy relevante, muy sustantiva. Y creo que esto es clave, porque estos días hemos estado oyendo intervenciones que yo creo que generan más ansiedad y preocupación a un colectivo que merece todo el respeto, todo el cariño, que además creo que lo tiene no solamente por parte del Gobierno en su integridad, empezando por el presidente y por el ministro de Agricultura, pero por el conjunto del Consejo de Ministros, sino yo diría por el conjunto de la sociedad española. Y generar tensión, ruido al respecto, generar dudas que no están basadas en ningún tipo de hecho real, me parece que es enormemente perjudicial. La segunda consideración es que, en efecto, yo creo que sobre esta base del mayor respeto a los beneficios sociales, a los beneficios ambientales, a los beneficios económicos de una ganadería que ofrece productos de calidad, todavía tenemos margen de mejora en nuestro día a día. Y quizá uno de los márgenes de mejora que nos indicó la Comisión Europea es la prevención de la contaminación difusa originada por nitratos y amoníaco. Y al respecto, hemos venido trabajando en los últimos meses con los distintos actores sectoriales y con las comunidades autónomas, las confederaciones geográficas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y está ya culminando todo el procedimiento de tramitación de un real decreto donde se actualizan los parámetros y la respuesta frente a la contaminación por nitratos, como ocurre con carácter general, para poder garantizar que el conjunto de la producción en España responde a todas las premisas y a los requerimientos de máxima calidad y protección de la salud y del medio ambiente. Creo que estamos viviendo unos años en los que esa convivencia entre el mundo urbano y el mundo rural pone de manifiesto hasta qué punto debemos ser no solamente respetuosos, sino también el encontrar la manera de poner en valor esta tarea. Y quizá esta es la otra dimensión que ha salido a la luz y que explica por qué se producen manifestaciones de muy variado tipo. Yo creo que el prestar atención a los vecinos de las zonas rurales es crítico, es clave, la apuesta en materia de reto demográfico también es determinante, requiere, como en el caso que venimos comentando esta mañana de inundaciones, del trabajo compartido por las distintas administraciones, lo venimos haciendo, requiere también, por cierto, el trabajo en el contexto del diálogo social, como los empresarios, los sindicatos, pueden también contribuir a la generación de empleo y actividades distintas y por eso hemos convocado mañana mismo una mesa de diálogo social a tal efecto. Creemos que el mapa de la intensidad de ayudas para todo el territorio, recientemente presentado por el Ministerio de Hacienda, y en particular, gracias al esfuerzo, yo se lo añadiría, del gobierno, de algunos gobiernos autonómicos que permite concentrar esa ayuda a la generación de nuevo empleo en las provincias con menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, son algunos de los ejemplos de cómo trabajar para facilitar conectividad, para generar oportunidades de empleo, para mejorar los servicios en el territorio o para buscar garantizar vivienda digna, como por otra parte ocurre en el gobierno de Navarra, que forma parte de sus prioridades desde hace mucho tiempo y tiene muy avanzado todo ese programa de despliegue y fortalecimiento de las oportunidades en zonas rurales. ¿Alguna otra cuestión? Sí, volviendo al tema de las inundaciones, me gustaría preguntarle si, después del susto de las últimas horas y teniendo en cuenta que no partimos de cero, que no partimos de una buena situación porque las zonas afectadas todavía no se han recuperado, si les preocupa especialmente o prevén con los datos que tienen que se pueda volver a repetir lo de diciembre, si se puede hacer algo más, ameritarlo. Bueno, las estimaciones que tenemos no tienen nada que ver con las que teníamos en el mes de diciembre, es verdad que estamos en una situación de prealerta, que la seguimos minuto a minuto, pero ni las estimaciones de lluvia ni las condiciones que tenemos en estos momentos son como las que teníamos en diciembre. En todo caso, como digo, seguimos la evolución minuto a minuto con las predicciones que también se nos van pasando perfectamente coordinados con los ayuntamientos y no estimamos que las consecuencias sean las que vimos en diciembre y, como digo, fue un episodio extraordinario y excepcional. Y cambiando del tema y recuperando la encuesta que conocimos ayer para la serie El País, la encuesta de situación política, Presidenta, me gustaría preguntarle por qué opina de los resultados y de que cada vez el Partido Popular o la derecha en general vaya ganando terreno y se iguale prácticamente a los socialistas. Bueno, las encuestas, encuestas son... No sé, no vi la ficha técnica, no sé la fiabilidad de la misma. Por lo tanto, opinar respecto de una encuesta en la que no conozco ni siquiera su fiabilidad ni su ficha técnica ni cómo se ha trabajado. En todo caso, una encuesta mide una situación concreta y, bueno, de aquí a que haya unas elecciones generales. Bueno, en fin, yo creo que el Gobierno, lo que está centrado, el Gobierno de España y lo mismo que el Gobierno de Navarra, en el periodo de recuperación económica y en esas transformaciones que tenemos que hacer y no tanto mirar las encuestas, sino atender las preocupaciones ciudadanas que en estos momentos, y en Navarra concretamente, es la preocupación que hay con las lluvias que estamos teniendo en estos días. Sobre todo en un momento en el que acabamos de pasar el eje del Ecuador, de la legislatura, que dan dos años por delante. Han sido dos años enormemente duros los que hemos atravesado. Hemos sentado las bases para una protección de las personas en un momento muy complicado. Creemos que ha habido experiencias que muestran hasta qué punto la contribución de los ciudadanos, el civismo en los procesos de vacunación, la gobernanza, han permitido superar situaciones difíciles y muy dolorosas y queda por delante una recuperación en la que yo creo que la confianza de los ciudadanos en esa reactivación económica es muy importante, por lo tanto, yo creo que hay que relativizar, hay que entender lo que hay, que por cierto, lo que pone de manifiesto es que el Partido Socialista sigue siendo la fuerza con mayor intención de voto y hay que seguir trabajando en favor de los ciudadanos más allá de cualquier otra consideración. Pues si no hay más cosas, muchísimas gracias. Tenga un buen día. Gracias. 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 Gracias.